buenos días chavalito son las 5 de la mañana y empezamos el día tío un poquitín cansadillo porque es muy tempranito pero bueno hoy nos espera un viajecito un primer viajecito de 100 kilómetros y luego y luego chavales pues tenemos que cargar más por nada chavales ya estamos en el camión me voy a poner el cinturón me voy a preparar estamos haciendo los minutos de martillos pero ahí habéis visto que para así en seco de hablar porque había una persona y claro que va a pensar esa persona del rayito a las cinco de la mañana haciendo haciéndose un vídeo solo por ahí pero bueno habrá locos de estos en el mundo no loco es que nadie los entiende y menos a mí con con esto de 5 a mí que me va a entender chaval que me va a entender voy a dejar de de hablar de este tema porque luego decir que me quejo no me estoy quejando lo único no estoy recordando te estoy recordando siempre que te suscribas te estoy recordando siempre que apoyes el canal porque eso es lo más bonito que hay chaval que uno ponga los vídeos y que haya gente que apoye este canal porque si no hay gente que apoya el canal pues no como que no vale la pena hacer los vídeos y por eso lo digo no por otra cosa ahora vosotros ya sabéis es vuestra decisión yo sí que cuando veo un muchacho apañado no estoy hablando de mí pero estoy hablando de por ejemplo de lazaro de truquer 615 pues yo siempre miro los vídeos de él siempre miro los vídeos de jesús siempre miro los vídeos de eider siempre primero los vídeos de los compañeros que que vale la pena mirarlos voy a darlele chaval vamos a grabar por el camino y ya no ven Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though Ups and downs just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight an eye from the demons, yo ¡Suscríbete al canal! 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 hombre, no estoy chistando ni nada, pero es que tienes el carnet, pero es que el carnet lo tienes, te ha costado el dinero, te ha costado mantenerlo, porque te cuesta todo, porque tú eres el que coge las multas, si te pidan con velocidad, y aquí en Alemania sé que se están pasando, tío, y esto de ir a 60 por la nacional, que es una tomadura de pelo, tío, ir 60 por la nacional, y tú tienes que hacer 400, 500 kilómetros al día y volver a dormir a tu casa, ¿tú te crees que eso es posible, ir 60 por la nacional? Eso es imposible, tío, eso es pérdida de tiempo, y ¿a quién le interesa que tú te quedas tirado ahí en un camión? Por eso te dije, que de mientras el que estaba en una fábrica, pues el tío está ahí, trabajando sus 8 o 9 horas, y se va a su casita tan contento, siempre estuve en la imagen, siempre estuve en la mente esta imagen de irte a tu casa, terminar el trabajo, ponerte a ver la tele, jugar con tus hijos, hacer tus cosas, pero es que en el transporte se está convirtiendo en un lujo eso, tío, en un lujo, ¿y para qué? Como te decía antes, tener un camión guapo como el rey león este, o otro tipo de camiones cañacos y todo eso, ¿para qué? ¿Para que te quedes tirado en el camión ahí y te pases media vida en el camión? Tío, no vale la pena, tío. O sea, es que el trabajo tendría que ser, por eso ha muerto tanta gente, por nuestros derechos y todo eso, pero claro, en la Flandemia también se ha visto como la gente cede sus derechos, cede así tan rápido, boom, mira que hay que hacer esto, hay que hacerlo, boom, todo el mundo hace lo que dice un loco, todo el mundo, y mira donde se llega, mira ahí está el lago Titicé, no sé si se estará viendo en la camarilla, pero bueno, es lo que te digo chaval, es que este oficio, si lo tomas y lo miras, lo que te ofrece y lo que ganas y lo que pierdes, es que al final mucha gente tendría, tendría que tomar otras decisiones en su vida, por eso os digo, los jóvenes, los chavales que estáis jugando Euro Truck, American Truck, Simulator y todos esos juegos, pues no os penséis que eso es como un juego, porque en el juego ahí te sientas la hora que tú quieres en la silla, el rato que tú quieres y luego te vas y haces lo que quieres, pero aquí no, aquí te tienes que levantar por cojones a las cuatro de la mañana y tienes que ir a llevar la carga, en el mejor de los casos el mío, pero es que hay algunos compañeros como Rubén, como otros que están por ahí tirados en la carretera para llevarle la mercancía al tío y puedes tardar un viaje de ese dos semanas, tres semanas o como, como lo oeste, los oeste europeos que se quedan hasta seis meses, hay algunos que hasta un año tío sin pasar por su casa y está hablando con un compañero digo esa manera de trabajar ha destruido muchísimas familias mujeres que se han dejado a sus maridos, el otro se ha ido para ganar dinero, para quedarse en el camión, y luego la mujer se ha ido con otro, ha rehecho su vida y el tío quería ahorcarse en Inglaterra, a mi me ha pasado con un caso de este, que estuve dándole consejo, tío, no vale la pena ahorcarte, tío, mira, puedes irte a cualquier país a buscar otro trabajo, no tienes que hacer esto, no tienes por qué hacerlo pero claro, la gente se ve envuelta porque esto es como una droga, vienes aquí y te venden la moto, no, es que solo conduce, y luego llegas aquí y solo conduce, pero claro, tú tienes aquí toda la responsabilidad, tú eres un lobo solitario, eres todo lo que nadie quiere, porque en una fábrica te dan algo y respondes de ese algo pero aquí es que responde de todo, yo respondo de la vida del dominguero este que sale por la carretera a dar por saco, yo respondo de la vida de ese, yo respondo de la mercancía yo respondo de la naturaleza respondo de todo, chaval pero, estas cosas no las tomáis sin cálculo, que claro que es bonito, no sé qué, pero al final todo el mundo se cansa, tío, se cansa y yo estoy cansado ya estoy cansado ya de este mundillo porque lo suyo hubiera sido que trabajes tus ocho, nueve diez horas, mira este peligros en la carretera peligros en la carretera esto, si fuera atrás tus ocho, nueve horas te vas a tu casa, vas a sesenta pisando huevos por aquí y haces tu tu trabajito, pues bueno pero ni siquiera eso, tío ni siquiera eso, porque cualquier día se te rompe una pieza se te se te pasa algo y y por desgracia muchos compañeros se han muerto por por algo que ha pasado en la carretera y luego, tío y luego, pues queda tu familia queda tu queda tu historia atrás y va a decir la gente tío, ¿qué te pasa que eres tan negativista? porque sí, porque hay que contar, tío el lado oscuro de esto también hay que contar el lado oscuro porque esto no es nada más que flores, tío esto no es nada más que estos paisajes que yo te enseño no es nada más que porque estos paisajes puedes verlo también en las vacaciones que, mira, tengo el amigo Igor por ejemplo que se ha comprado una furgoneta se ha comprado una camper de esta y se va recorriendo a Europa con ella en vacaciones y todo el mundo puede hacerlo así y claro, vendrá la gente tío, pero que está el gaso y muscaro ya, sé que la época la época en la que vivimos, tío es porque nosotros hemos aceptado todo lo que todo lo que ha querido estas gentuzas que rigen el mundo y no me meto en la política pero es que esto es así, chavales esto es así cada uno de vosotros tiene que pensar tiene que pensar antes de tomar la decisión porque aparte de que es una gran inversión sacarse el carnet luego lo que te ofrece esa gran inversión lo que te ofrece ese sacrificio no sé si te vale la pena hay gente que sí que al final hay algunas personas que se acaban acostumbrando a esto se acaban acostumbrando y y lo pasan bien les gusta pero tío que necesidad tiene una persona de sacrificar su vida y no solo sacrificar su vida sacrificar su tiempo tío que necesidad tiene una persona hacer todas esas cosas cuando de de las otras maneras puedes tener un trabajo como Dios manda de oficinista de de lo que sea tío un trabajo por eso digo estudiar estudiar y otra vez estudiar tío y eso le digo a mi hijo también estudia hijo porque esto esto lo del camión es como un perro tío cuando te mandan pues tienes que ir ahí tienes que ir al sitio tienes que hacer lo otro y lo más importante que es estudia tío primero tú el joven que me estás mirando estudia porque no solo yo te lo estoy diciendo sino toda la gente que ha probado esto te lo está diciendo junto conmigo hay mucha gente que me respalda tío estudia sácate lo que tienes que sacarte la carrera que tienes que sacarte cuando ya tienes todo eso no te obliga nadie a seguir con tu carrera para un año cógete un año sabático vente aquí a ver el mundillo del camión y luego luego ya tomas una decisión pero si es que si lo dejas todo yo no voy a estudiar más porque yo voy a ser chofer ya caes atrapado caes atrapado como el rayito caes atrapado como otros y llegará el momento ese que te dirá tu hijo oye cuando te vas de viaje porque me estás molestando necesito el mando necesito el sofá me estás molestando esas son palabras de choferes que yo me encontraba en la junquera por ejemplo me encontraba con ellos y me decían eso dice es que mejor estoy en el camión porque en casa me dice mi hijo que estoy molestando mi mujer me dice que estoy molestando el otro es que y hay gente que se ha dedicado su vida se ha sacrificado su vida para para una casa se ha sacrificado su vida para para que el hijo tenga una carrera y tenga algo y ni siquiera lo conoce el hijo es que hay historias tristes detrás de los camioneros chavales historias tristísimas no es que estoy yo ahora pintándolo mal pero no pero es que el rayito va con la verdad por delante aparte de estos valles bonitos que estás viendo ahora mismo aparte hay mira el tío del camión adelantando por aquí nada y todo aparte de todo eso hay historias muy tristes y hay gente que lo aguanta y hay gente que no lo aguanta hay gente que coge el camión porque porque le va mal en la vida y quiere olvidarse y coge una temporada el camión y se va por ahí pero es que la gente que está bien que le gusta la familia que le gusta su vida que quiere vivir su vida la gente esa está aborreciendo los camiones tío porque no porque yo estaba pensando tío mira me voy en ruta haciendo nacional vengo de viaje pues te presento un caso aquí de Alemania que yo estaba pensando a mí me gusta la ruta larga me pego un viaje de eso de mil kilómetros por ahí luego me vuelvo y cuando llego a mi casa pues me quedo dos o tres días porque dice hombre vuelve a tu casa haces tus nueve horas en tu casa después de pegarte dos mil kilómetros y luego a las nueve horas o once horas lo que te toque tienes que salir a trabajar otra vez y digo esto que es tío si he estado fuera de mi casa he perdido tantas horas tengo que recuperar la hora no, 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 no no recuperas nada este es el trabajo tío se ha dormido en el camión mira estaba hablando con uno que si es que fíjate en Alemania por dormir en el camión te pagan 28 euros de dieta 28 euros tío por 28 euros vale la pena irte a dormir en el camión no sé tío no sé cómo lo ves tú es que a mí no me salen las cuentas porque por 28 euros quedarte durmiendo en el camión gastando comida afuera y quedarte sin ver a tu familia ahí tirado en un aparcamiento vale la pena tío o no vale la pena no sé decírmelo en los comentarios porque a mí no me salen las cuentas tío llevamos 40 toneladas una subida de un 10% estamos aquí porque algunos se preguntarán ¿por qué va este tan despacio? porque el man está haciendo de cojones su trabajo está subiendo precioso este porque con otro ni te cuento no pasaba ni de 30 pero es lo que te digo vale la pena o no vale la pena hay gente que me respaldará en los comentarios ya lo sé y hay gente que todavía no ha probado porque normalmente la gente esa que no ha probado no sabe lo que es saben saben hablar y decir mira esto es esto son palabras vacías tío yo te animo que lo pruebes pero que te acuerdes un día que el rayito el rayito es aquel chofer es aquel chofer tío que que te lo ha contado que te lo ha dicho mira la subida esta tío esta tiene más de un 14% madre mía que empinado en la cámara nunca se ve el empinamiento este pero mira como lo siente el mar aquí el otro día iba yo detrás de un polaco y se le paró el camión aquí se le paró el camión aquí prácticamente empezó con el primera otra vez y no porque era manual sino porque no podía más subir el camión y nada chavales eso es lo que quería contar yo hoy quería hablar sinceramente del tema este que bueno a veces no hablas del tema a veces enseña lo bonito porque esto esto es el gusanillo que nos ha picado algunos pero es que cuando dejas el gusanillo y alejas el gusanillo pues dices tío es que esto es una mierda de profesión es que esto es una mierda de oficio es que estaba yo pensando un día porque si tú le dices a un tío que trabaja en la fábrica y que estás acostumbrado a trabajar en casa y y y a estar con la familia a tener sus tardes de champions a tener sus tardes de lo que sea pues tú imagínate porque estaba trabajando de noche y me hice esta pregunta si cojo porque yo conozco gente que luego lo llama y dice oye te viene conmigo hasta tal sitio son 100 kilómetros por ejemplo ponemos el ejemplo así y el tío dice no hombre es que me da pereza me da no sé qué es que hay que conducir mucho es que es que son palabras reales por ejemplo llaman a un amigo que te quedas tirado y hay algunos que no se vienen a por ti a 100 kilómetros con el coche dice oh tía pues te vas de Almería a Murcia por ejemplo 300 kilómetros casi pero tú dices bueno un fin de semana está guay me voy ahí el otro pero tío cuando tienes que hacerlo todos los días o ponte esa pregunta estamos ya en la cima del Felberg hazte esa pregunta tío cuando tienes que hacerlo todos los días ese kilometraje ¿cómo queda eso? ¿qué te parece eso? dejo el silencio para que lo pienses tú que no estás de chofer que no sabes lo que significa tener que hacer esos kilómetros todos los días pues piénsatelo y dímelo en los comentarios si todos los días tuvieras que ir a hacer esos kilómetros pues no sé si te apetecería porque al final acabas vorecido de carreteras de coches de locos en la carretera de obstáculos de policías de multas de tráfico de todo eso por eso tienes que pensártelo bien por eso tú joven tienes que seguir estudiando tío seguir estudiando hay hay millones de profesiones más bonitas que esto tío que que sí que te ha pillado está en el medio o sí hay que hacerlo con la sonrisa en la boca hay que buscarle el lado bueno de esto pero si no tienes si no si no estás pillado aquí tío y puedes todavía tomar una decisión para tu futuro yo te aconsejo que tomes una decisión que estés mejor no sé no sé si te ayudan estas palabras porque hay mucha gente que yo te puedo pintar esto muy bonito yo te puedo sacar unos videos solo de paisajes de de historia 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 y tú dices guay que oficio guay que chulo es el rayito mira un 10% estamos bajando pero tío yo también te estoy enseñando el lado malo para que tú tomes tu decisión mira ve aquí y 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